User alert, landline connections are disabled, passenger trams are offline Bueno, bueno, bueno Bueno, 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 bueno User alert, main reactor shut down User alert, main reactor shut down in accordance with emergency containment procedures, manual restart required ¿Cómo que danza lluvia? User alert, main reactor shut down in accordance with emergency containment procedures, manual restart required User alert, landline connections are disabled, passenger trams are offline User alert, main reactor shut down in accordance with emergency containmentuer ¿Pero por qué me dan tantas especias saladas, tío? O sea, me dan un montón de especias saladas O sea, voy a preguntárselo a ver Especias Pokémon Púrpura User alert, main reactor shut down in accordance with emergency containment procedures Manual restart required User alert, landline connections are disabled, passenger trams are offline Endline Endline user alert main reactor shut down in accordance with emergency containment procedures manual restart required user alert landline connections are disabled passenger trams are offline user alert main reactor shut down in accordance with emergency containment procedures men oh No, no, no. User alert. 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 Landline connections. User alert. 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 Now arriving. Now arriving. Now arriving. User alert. 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 ¿Qué es lo que fue en la camada? ¿Estas cosas funcionan? Mira, eres humano y eso es suficiente para que no... Mi nombre es... ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Estamos tomando? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Si necesitas una primera aid, Dr. Cohen está en la... No puedo hablar sobre todo. ¿De acuerdo? No puedo hablar sobre todo. Uno de los... Uno de los que puede cerrar toda la edición. El sistema de seguridad es la última... Seguro que no se vuelve aquí... No tengo trabajo para hacer. Sí, escucho eso. ¡Hell! ¡Mant el periódico! ¡Mant el periódico! ¡Mant el periódico! Cada semana, un grupo llega hacia el turco de missión. Quiero de hacer lo que sea... ¡Mant el periódico! ¿Dónde estamos en el periódico? No sé por si es... ¡Suscríbete! ¿De dónde vinieron? ¿Están en el laboratorio? No vas a ir a los laboratorios, ¿verdad? ¿Qué? Perdón, voy a ir. ¿Entonces me voy a regresar a mis meditaciones? ¿Qué? ¿Recuerdas el primer plan? Sí, eso es una de las virtudes. Soy Alestia Aiales de la Universidad de... Estaba meditación. ¿Sabes Presidente Huerta? Eso es todo para ahora. Entonces... ¡Suscríbete! ¡No se vio, por ahora! ¡Vamos a verlo! ¡No se siente! Yo escuché el... ¡Vamos a verlo! ¡Vamos! ¡Vamos! Venga ya, tío. Venga ya. 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 Vamos a ir por ahí. Venga ya. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Menos mal ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Tiene no которая! ¡Tie,他们 lo constructed! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Se han号ENDED! ¡Suscríbete! 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 ya que ha pillado y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 No me voy a dejar mi mente. No soy yo completamente. Nunca habría... No hay luz. Siempre dijo que hubiera... No hay luz. Esto sirve como su voz, no podemos cantar, no en estos espacios bajos, tu música es, tu forma de comunicarse, somos Rachni, el Krogan wiped the Rachni out a thousand years ago, the sky is, we're not going to end their suffering, if you're, what we, she's the last of her race Shepard, we don't have the, objectivity to judge her, your companions hear the truth, you have the power to free us, or return our people to the silence of memory, Fiiiine 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 y i won't destroy are you stupid your people didn't like these bastards so maybe you don't get it i'd like to have the rack now do what you you will give us the chance to come pose a new you Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.